hola amigas hoy nos vamos a hacer este bello collar usando solamente perdas aquí van a ver todos los materiales que vamos a usar y en este caso voy a usar este tipo de perla que es bastante larga y estos bastoncitos de aluminio vamos a empezar haciendo ya el cierre que en este caso lo hago con la pinza si ustedes tienen la pinza que tiene la punta cónica mucho mejor es la ideal para hacer este tipo de cierre y voy a cortar un pedacito porque si no es demasiado largo y voy a cerrar el otro extremo y eso es básicamente todo lo que hay que hacer con todas las perlas puede ser este tipo de perla que yo tengo o también la clásica redonda les enseño aquí otra vez como yo la hago cada una tiene su forma de hacer este tipo de cierre y mi bastoncito era un poco largo corto siempre un pedacito y vamos voy a hacer la otra parte así de fácil una vez ya hechas todas las perlas vamos a empezar a abrir una extremidad y vamos a pegarla con la otra perla y así vamos a hacer como una cadenita de 10 perlas yo las hice con 10 a mi gusto para empezar pero ustedes si quieren la pueden hacer con menos terminada ya la primera vamos a poner las otras en el sentido contrario una estaba en vertical y ahora vamos a poner las perlas horizontal siempre enganchadas en el cierre que habíamos hecho de la anterior si en la primera cadena hice 10 ahora voy a poner 9 en el otro sentido terminada esta voy a seguir poniendo otra perla debajo siempre ahora en sentido vertical y esta vez tengo que vamos a decir pegarla por los dos lados y como ven va quedando un cuadradito así vamos a hacer así con el resto de la otra de esta parte de la cadena como pueden ver ya está cogiendo forma y ahora voy a entrar el primer cuadradito no lo voy a hacer porque si no no va a tener una forma triangular y como ven va quedando así es siempre el mismo trabajo lo que van reduciendo la cantidad de perlas como ven ya voy por cuatro después se van a convertir en tres dos y en una final en la última puse también una perla chiquitica redonda para hacer el cierre final ahora cogí dos pedacitos de cadena qué es lo que nos va a ayudar para poder poner nuestro collar al cuello aquí sencillamente como ya tenía el cierre le pongo un pedacito de cadena uno por cada lado y después su cierre y ya que está terminada nuestro collar como ven es muy sencillo de hacer y lo pueden hacer de cualquier color esto es todo amigas por este pequeño vídeo espero que te haya gustado mi propuesta de collar si fue así espero que me regales un like y si por casualidad la haces me puedes poner una foto en facebook yo encantadísima te pondría en el próximo vídeo no solo nos vemos adiós adiós